Queremos hablar que Noelia Boyd, la modelo nacida en el estado de Utah y que también tiene raíces venezolanas, sorprendió a todos esta mañana a renunciar a su título de Miss USA. Sí, en un comunicado a través de sus redes sociales, dio a conocer su inesperada decisión y expresó que aunque le duele defraudar a sus fans y a su público, su bienestar físico y mental son su prioridad en este momento. Hay muchas teorías conspirativas, señores, quiero decirles, porque ya todos los fans, los misólogos han estado analizando este mensaje que puso en sus redes sociales y dice, más o menos los que están estudiando el mensaje, que cada una de las letras que inicia cada frase dice, me están silenciando. ¿Qué quiere decir la Miss USA, Noelia Boyd con esto? Ya hay gente que está diciendo que todo esto que está ocurriendo al interior del certamen de Miss USA y Miss Universo está llevándolo a otro nivel, por lo cual ella está aduciendo el tema de su salud mental para decir que le están callando la voz. Oye, pero mucho cuidado. A ver, Lucho, ¿tú te acuerdas que el año pasado, creo, también una chica que fue Miss USA acabó con su vida hace muchos años, sí, por problemas de salud? Entonces, definitivamente, la presión de estos concursos de belleza, la competencia, lo que alrededor, una de las bestas chicas perfectas, con medidas perfectas, una vida perfecta. Y detrás son niñas que están sufriendo mucho por la presión. Salud mental. Yo me sorprendí muchísimo, vi hace poco a una emprendedora ecuatoriana que tiene una marca de ropa aquí en Estados Unidos, ya tiene más de 10 años trabajando y estaba con ella compartiendo en un evento con la Miss USA y me acuerdo que cuando me apareció la fotografía dije, Dios mío, qué mujer tan bella, tan perfecta. Y mira, días después estamos dando esta noticia de que renuncia a los problemas de salud mental y en realidad uno no sabe lo que está pasando en una persona. Y la belleza física, cómo luce alguien, nada tiene que ver con cómo se siente. Así que hay que tener muchísimo cuidado con cómo tratamos a los demás porque nadie sabe las batallas. Pero creo que es un mensaje muy positivo porque si bien está renunciando a la corona, está mandando un mensaje que no hay nada más importante que nuestra salud mental y física. Totalmente. Por encima de cualquier título. Totalmente. Bueno, familia, en exclusiva, contamos con imágenes de likes de Shakira facturando en tierras aztecas. Y un destacado actor nos cuenta secretos. ¿Qué actúe? ¿Qué actúe? ¿Secretos? Para no ofender, primer paso número uno, le pasas un chicle. Eduardo Yáez tiene una estrategia para no pasar por desagradables momentos a la hora de besar a una compañera de trabajo. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Gracias. 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 Gracias.